La educación avanza a nuevos escenarios y diversos puntos de vista. El docente construye una disciplina y un conocimiento de una disciplina y en esa construcción genera una metodología. Y los profesores de la Universidad Pedagógica, con su visión y dirección, siguen transformando la Facultad de Ciencia y Tecnología. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con Futuro, viernes 11 de octubre, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.